Último acto que preside el rey Juan Carlos como jefe supremo del ejército. El desfile militar por el Día de las Fuerzas Armadas supone la despedida del rey tras anunciar su abdicación el pasado 2 de junio y tras 39 años de reinado. Los reyes de España han presidido el acto junto a los futuros monarcas Felipe y Leticia. Desde que se dio a conocer la abdicación del rey de España, ha habido una oleada de manifestaciones por todo el país pidiendo un referendo para decidir si España debe o no seguir siendo una monarquía. La crisis económica y los múltiples escándalos que han salpicado a la familia real se han traducido en los últimos años en una caída de la popularidad de la monarquía española. Según un sondeo publicado por el diario El País, el 62% de los encuestados estaría a favor de un referendo sobre el modelo de Estado. El 49% preferiría una monarquía con Felipe VI y un 36% estaría a favor de una tercera república.